Se cae con un pico que pique en forma y si ya uno, más moraludo para picar cosas. Vamos a ver, si ya ahora si me va para el spawn. Ay, ahora si estoy en el fucking. Me necesito, ahorita me voy para allá, necesito polvo de blaze, para hacer mi ojo, nada más con uno, con uno se hace la puerta. Yo voy a spawner mío. Bien, pues ahora si no coman a esos marranos. Ay, coach. Qué sopas. Te digo que el que si quiera venir para acá se va a morir. ¿Qué hay allá? Apenas entré yo. Se habilitó un montón de lava. Ay, marica. Ah, pero haga un set home allá. No, no vea que esté como medio tranquilo. No, ya les quité la lava. Ah, bueno. Hizo la labor social. Ah, es que la experiencia estás allá. Pobre eso, me vine para acá. Cogiendo el cuarzo es donde le da más experiencia a uno. Pobre eso, me vine para acá. La biota no la necesito. Yo necesito empezar a hacer mi casa, que es que me da tristeza ver un cuadro ahí ya. Uy, una bruja. Qué belleza. Yo acá tengo un arco. Ah, necesito el key. Vale. Tengo flechas. Botón de piedra y placa de presión. Qué bruja tan de buenas. Ah, verdad que yo les puedo devolver esto. Ah, es una bruja. Sofía, le dices que los gatos. ¿Los qué? Es que los gatos. Esto es tan fácil de hacer. Piedra. Cochinando piedrilla. Y luego se siente mal que perro saliendo esto. Vamos a sacar los bloques de esto. Lo que me dijo. Lo que me dijo es que ya los estoy escuchando. Pero ¿por dónde va? Opa. ¿A dónde hago mi casa, hombre? Como la voy a hacer reforjadita ya no me da miedo hacerla en... Porque... Le pongo segurito y ya no entra nadie. ¿Eso crees a mi mamio? Seguro que usted lo haya poner a ver. Nada. Le pongo puerta óptica. Refojo todo. Hasta el piso. Y no entra por ningún lado mío. Aunque no sé con el TNT que tanto aguante eso. Si aguanta pero no sé si aguanta una... Una... Las que sean o... O unas cuantas. Es que si aquí hubieran vacas, hombre. Aquí voy a decir a mi... Ah, no. Ya sé qué voy a hacer, papá. Voy a buscar un bioma de flores o de planicies para encontrar las abejitas. Para hacer mis cultivos. A ver... Esto para allá, esto para allá. Esto se va conmigo. Esto se queda allá. Uy, parce, me tiro ahí. ¡Ay, marica! La alternativa que tengo es tirame. Eso... A ver, ¿qué tengo acá? A ver, miremos qué me dan con esto. ¡No jodas! Que filo uno. ¿Qué hago yo con eso? Nada. ¡Ay, marica! Vaya, sí, vaya. Y se hace de noche. Bueno. Se piró, se voló. Vale, me lo iba a matar. Vamos a buscar un bioma de mis abejas. Este hijo de las 3000. 3.000 Ehh, que pucha tan lusa Ah, ese encontró ya para sacarlas Ya maté el primero Ah Ya cogí una Ahora si salió el lobre Este si bota las cosas o me Manos de mantequilla Y que es esto Un slime Ah, sonó como rojito Ese suelta crema de magma Con eso hace Yo creo que la crema de magma saca También saca ¿Cómo es que se llama? ¿Vuelvo a ver el X? Me ha tocado sacar el veracobarco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!